Argentina en Noticias América Latina y el Sudeste Asiático profundizan sus vínculos políticos y comerciales. Se reunieron en Buenos Aires los cancilleres de los países que conforman el foro de cooperación entre América Latina y Asia del Este. Tras el encuentro, el canciller Héctor Timerman destacó las coincidencias y acuerdos alcanzados durante las deliberaciones. Hubo coincidencias generalizadas en señalar la creciente relevancia de nuestros países en un nuevo escenario económico global. Focal Ae puede contribuir a la consolidación de una arquitectura financiera internacional más equitativa. Deseo enfatizar que la Argentina logró que se apruebe una propuesta nuestra de establecer una base de datos de proyectos de inversión. Que de esta forma los 36 países compartiremos todos los proyectos que existan de inversión en nuestros países. Y cualquier país miembro de Focal Ae tendrá acceso a la posibilidad de estudiar las posibilidades de inversión que surjan de este banco. La presidenta sostuvo que uno de los desafíos del tercer centenario es industrializar la ruralidad. Cristina Fernández formuló la definición durante el discurso que pronunció en el acto en el que dejó rehabilitado el ramal ferroviario que une la localidad bonaerense de Lincoln con la de Realicó en La Pampa. ¿Qué es esto de industrializar la ruralidad? A esta maravillosa tierra que Dios nos ha dado a los argentinos, que le hemos agregado tecnología, que le hemos agregado ciencia, innovación tecnológica que nos coloca también a la cabeza del mundo. Tenemos además que lograr que en el lugar donde se producen las cosas se les agregue valor para que nuestros jóvenes no tengan que irse a vivir a otro lugar. Que por allí vuelvan cuando terminaron de estudiar aquí, a instalarse, a seguir generando más riqueza en los pueblos, a seguir generando más puestos de trabajo. Los pobladores de Lincoln y pueblos cercanos se acercaron masivamente para participar del acto y se manifestaron muy contentos con la reapertura del ramal del ferrocarril Sarmiento. Haría muchísima, muchísima falta para los chicos, para la escuela que tienen que viajar, como sé para mí, ¿no? Porque sí, para estudiar, claro, que entonces puedan ir y venir. Lo importante que es el tren para que pueblos que quedaron aislados prácticamente, que se fueron despoblando, vuelvan a revivir. Y para el campo, y para los chicos que en el campo pueden viajar a las ciudades a ir a la escuela. Yo soy de Arenasa, de un pueblito acá cerquita de Lincoln, y vengo a agradecerle a la señora Presidenta, darle las gracias, apoyarla como mujer, porque es un referente para nosotros las mujeres. Porque hay que tener mucho coraje para estar donde está ella y hacer las cosas que hace, a veces contra viento y marea. También quería agradecerle todas las cosas importantes que ha hecho, apoyarla como mujer, porque para mí es el referente de la mujer argentina. Y como mujer decirle que la quiero mucho, que la quiero mucho. Argentina en noticias.